Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nigro y estamos aquí en Pokémon GO. En este vídeo, como muchos otros, vamos a hablar sobre información útil. Y ya que en el último hablamos de los Pokémon, creo que en este caso toca hablar de los huevos. Vamos a ir a la interfaz del móvil y lo que vamos a hacer va a ser darle abajo a la Pokéball. Al darle a la Pokéball, como veis, se nos despliega Pokédex, objetos y Pokémon. Le vamos a dar a Pokémon. Dentro de Pokémon, como podéis comprobar, arriba nos aparece Pokémon 50 de 300 y huevos 9 de 9. Le vamos a pinchar a huevos y lo que va a hacer es que nos va a desplegar estos huevos. El tema de los huevos es relativamente sencillo. Cuando nosotros subamos de nivel, en ciertos niveles nos van a regalar huevos. Cuando nosotros vayamos a Poképaradas, si no tenemos los huevos llenos, también nos pueden dropear varios huevos. Incluso en ciertos combates a lo mejor podemos ganar huevos. Esos huevos, como podéis ver abajo, pone, por ejemplo, en el que está justo en el centro, 0.0 barra 2.0 kilómetros. Esto significa que yo he recorrido 0,0 kilómetros de 2 que he de recorrer para abrirlo. Pero no basta con que yo recorra 2 kilómetros para abrirlo. He de recorrer 2 kilómetros para abrirlo y he de tener el huevo dentro de una incubadora. Entonces, cuando iniciamos el juego, a nosotros nos dan una incubadora infinita, que es esta primera. Es una incubadora que podemos usar tantas veces como queramos, con tantos huevos como queramos. Y lo único que solo puedo usar es un huevo a la vez, con lo cual nosotros cogemos, metemos dentro el que nos interese y nos vamos a dar vueltas. En principio, los kilómetros recorridos se los detecta yendo a cierta velocidad, es decir, caminando, corriendo y en bicicleta. Si cogéis un coche, a no ser que vayáis muy despacito, no los va a detectar. He probado sistemas como enganchar el móvil a las aletas de las aspas de un ventilador, ponerlo encima de tocadiscos y hacer muchas barbaridades. Engancharlo a la rueda de una bicicleta, ninguna de ellas ha funcionado. El sistema GPS tiene que detectar un movimiento sustancial de al menos 4 o 5 metros para que realmente esto detecte que nos estamos desplazando y le contabilice los huevos. Así que mi consejo es, ya que está pensado para llevarlo encima cuando vas de busca de Pokémon, cuando tengáis que hacer algún paseo, tengáis que ir a un recado, a lo que sea, o cuando vayáis a jugar, activadlo, porque si no lo lleváis abierto, el juego no se os va a contabilizar. No hace falta que tengáis abierta la pestaña de huevos, además creo que ni siquiera es recomendable, con lo cual basta con que tengáis la aplicación abierta. Bien, en este caso yo creo que la pregunta que a vosotros os surgirá es, oye, yo solo tengo una incubadora, ¿por qué? ¿Cómo puedo conseguir más? Bien, os van a regalar algunas incubadoras al alcanzar ciertos objetivos, al conseguir cierto nivel o incluso en algunas pokeparadas podría tocaros una incubadora. En principio esas incubadoras que os tocarán son de usos limitados, como podéis ver, las que yo tengo azules tienen usos limitados, en este caso tienen 3 usos. Estas son compradas, las podéis comprar en la tienda, las podéis comprar tantas como queráis, pero no lo recomiendo, no vale la pena, porque una incubadora de 3 usos para un huevo de 5 kilómetros creo que es un desperdicio, y en el momento de tenéis 9, que es el máximo, ya no os caen más hasta que os quitéis huevos de encima. ¿Qué sale de los huevos? Cualquier cosa, puede saliros un Abra, puede saliros un Ratatá, o en el de 10 kilómetros, no tengo ni idea, pero estoy deseando verlo. En principio, cuantos más kilómetros, no significa que te vaya a salir mejor Pokémon, o sea, uno más fuerte, sino uno con más puntos de combate, uno que va a nacer con una base mejor. Si nace con una base mejor, cuando lo evolucionemos tendrá un nivel mejor, y cuando lo potenciemos tendrá todavía mejor. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulamos un poquito y ya terminamos. Dentro de la Pokéball, dentro de los Pokémon, segunda pestaña, huevos. También podemos, en lugar de arriba la pestaña, desplazar hacia el lateral. Los huevos nos los van a dar en las Poképaradas, y podemos abrirlos, incubándolos y recorriendo distancia con ellos metidos en incubadoras. Gente, espero que os haya sido útil, y si me he dejado algo, tenéis cualquier duda, dejadme un comentario. Un poquito más, nos vemos.